Perdóname Una vez más cometí el mismo error Intentaré reconquistar tu corazón una vez más Y sufriré, es mi lección, dejarte ir y no saber Y viviré en la soledad pensando que tú no estás Llorar de amor y de dolor, mis ojos al verte partir Y fingiré estando bien realmente cuando no es así Perdóname, escúchame, no puedo más vivir sin ti Entiéndelo, me duele más estar sin ti Y para ti, Emma Te llevaré en el cielo azul para darte todo mi amor Y escribiré, perdóname con las nubes del cielo azul Y pediré que nuestro amor no se vaya a acabar jamás Y viviré en la soledad pensando que tú no estás Llorar de amor y de dolor, mis ojos al verte partir Y fingiré estando bien realmente cuando no es así Perdóname, escúchame, no puedo más vivir sin ti Entiéndelo, me duele más estar sin ti Y fingiré, perdóname con las nubes del cielo azul para darte todo mi amor ¡Gracias por ver el video!